ya lo que mi gente sean bienvenido el vídeo de hoy les saludado mi dios bueno como usted podrá saber si soy yo pero un nuevo y diferente me quite los cabellos he estado un poco inactivo quiero dejarles saber que estoy un poco enfermo tengo una gripe una tos una fiebre demasiado grande realmente me estoy muriendo ojalá no sea así pero estamos aquí el vídeo de hoy trata de algo diferente un contenido sumamente diferente trata de gta roleplay la historia que les traigo hoy eso la es algo de una tiendita un robo un pequeño robo por esta razón no me quieren más en la policía tiempo para mi sonata caballero el gobierno pero bien cero para la toma la toma la toma el otro le disparó a aquel policía le mandó uno claro soy un policía corrupto tengo que ser lo que hace y le dejaré contexto este a roleplay trata de el mismo gta pero algo que tú haces en la vida es real o sea algo de la vida es real yo le voy a estar subiendo lo voy a estar subiendo vídeo no diario por lo maniente el diario una vez o dos veces a la semana de gta para que ustedes vayan entendiendo la historia de la soga soga es un policía era muy famoso en mi país porque era el que le daba golpe a los delincuentes y lo mataba y ya tú sabes era el policía corrupto más duro que había en santiago pero lamentablemente ya no no vive la historia de él yo lo estoy llevando acá en gta roleplay espero que apoyen bacanamente este vídeo este tipo de contenido porque si es así seguimos subiendo lo si le gusta deja aquí abajo en los comentarios que lo que con el vídeo si le gusta o no le gusta si está componiendo o no está componiendo si es del team de dummy o no para ver que lo que es así que sin más preámbulo le voy a dejar el vídeo como aquí en la tiendita por una tiendita de ropa y 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 un permiso con un permiso con pingüis puede irte mi hermano muchachones que lo que haces robando no sabemos todavía cómo abrir la caja usted sabe abril esa caja maestro en vela en vela no una cancún una vaina rara nosotros lo que parece un poppy de la yagüita tú tú no eres un atracador los tatuajes un poppy de la yagüita cachazo te doy ahí que no coge otra un poppy de la yagüita de los de la yagüita de la yagüita oficial no va a cantar nereida oficial no va a cantar nereida nereida vamos a cantar la nereida ok la canción dice trae el chaco 40 eso es eso es nereida dios mío por favor nereida vuelve vuelve desgraciada vamos así nos vamos ya si, si creo que existe policía está cantándonos ahí ya, ya maestro, ya, ¿cuál es la guitarra? que usted da pasta un menú para eso yo creo que hay ché de sangro, yo creo que hay ché de sangro ok muchachones, por los dos rehenes le puede dar a usted una oída limpia pero como tienen alma larga ustedes saben que vamos a interceder con, con la, con, con milagro como así, que, como ganita a usted nadie le va a dar tiro maestro, aquí nosotros somos fanáticos de Feliz Sancha, a correr y a corrí con la gente plata y máquema hablan de una apricación, pegame un celular ahí en el pie ven al favor naaaay ATVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¿Empanto? Gracias. 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 Maestro, ¿y quién me paga mi sonata? Díganme usted. No, vamos a ver. Con lo que usted se robó. Claro, loco. ¿Quién me paga mi sonata, caballero? El gobierno. No, no, no. No, no, no. 10-0. Ya, 2. Márate, muérate. Márate, márate, márate. Márate, márate. No sabría decirle. No sabría decirle. El otro. Le disparó a aquel policía. Le mandó uno. No sabía. No sabía. Trabaja. No sabía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!